Muy buenos días, amigos de Radio Escucha, bienvenidos a todos a otra edición más de Opinión Pública, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 y media a 10 de la mañana, a través de la frecuencia 91.9 FM y 1070M de Radio Estéreo, mi favorita, emisora ubicada en Pernomé, Centro Geográfico de la República de Panamá. Opinión Pública es un programa dirigido a dar a conocer a ustedes los últimos acontecimientos ocurridos en Panamá y en el resto del mundo, y que por su connotación merecen un comentario o una opinión de nuestra parte. Usted también puede participar llamando a los teléfonos 997-7167 o 997-7165 y hacer sus comentarios, opiniones, críticas, quejas y sugerencias para conocimiento de la comunidad en general y de las autoridades en particular. A nombre de Santos Pinzón, quien se encuentra en los controles de la compañera Edilza González y de este servidor Darío Fernández, le invitamos a escuchar y participar en el programa Opinión Pública. Pasemos entonces con los anuncios y mensajes programados para hoy. Nos llega invitación del Coro Cuarto Centenario de Pernomé para toda la comunidad. El Coro Cuarto Centenario invita al concierto Pernomé Canta la Patria, sábado 2 de noviembre, 7 de la noche, Parque 8 de diciembre. En caso de lluvia, el concierto se realizaría en la Catedral. Información que nos comparten, Olga González Aranda, directora y María Teresa Quiroz de Barger, secretaria. Ya lo saben entonces, el 2 de noviembre, sábado, 7 de la noche, concierto Pernomé Canta la Patria con el Coro Cuarto Centenario. Clase de costura para damas, lugar, biblioteca Fernando Guardia de Pernomé. Clases un día a la semana, prematrículas 5 balboas, tendrán horario en la mañana y en la tarde. La Parroquia de San Juan Bautista de Antón les invita a participar del Gran Bono de Cooperación el 19 de enero de 2025. Tendrán la oportunidad de ganar premios como una camioneta Cheritigo 2 Pro en primer premio, un Smart TV de 65 pulgadas en el segundo premio y un práctico y moderno scooter eléctrico en el tercer premio. La donación es de 5 balboas por boleto. Los pueden adquirir en la oficina parroquial con los agentes pastorales y en Radio Mi Favorita. Si cancelan su boleto, estarán participando para ganarse televisores de 43 pulgadas como premios de incentivos que se jugarán en los últimos sorteos de cada mes de aquí a enero. Con su colaboración, apoyarás las actividades pastorales de la Parroquia San Juan Bautista de Antón. Este mensaje lo leímos la semana pasada, por si acaso no ha llegado alguno. Las siguientes personas deben presentarse a la Dirección Médica de la Policlínica Manuel Paulino Caña con la señora Ema López lo más pronto posible. Son ellos La alcaldía de Penonomé invita a toda la población del Distrito de Penonomé a la consulta ciudadana que se llevará a cabo el día 15 de noviembre del presente año a la una de la tarde en el gimnasio municipal Algis Moreno de Penonomé. Hoy terminan las actividades religiosas en honor a San Judas Tadeo en la Catedral San Juan Bautista de Penonomé con la solemnidad a las 6 de la tarde, bendición a los devotos y consagración. Así que ya lo saben, los devotos de San Judas Tadeo, después de haber pasado por el trigo durante el fin de semana, entonces hoy la solemnidad a San Judas Tadeo será a las 6 de la tarde con la bendición a los devotos y consagración. Por acá tenemos el calendario de pagos del IFARU que viene, que inicia hoy, lunes 28 de octubre. Atentos, estarán el personal del IFARU pagando en las siguientes comunidades de Río I. Bueno, voy a decir las comunidades específicamente porque, insisto, todavía no han actualizado la lista o el listado por corregimientos nuevos. Así que los centros educativos en donde estarán hoy el personal del IFARU son El Jobo, Uracillo, San Cristóbal, La Mina, El Límite, La Encantada, Guayabo, Villa del Carmen, Boca de Tulu, Unión Santeña, San Isidro, Altos de Coquillo, San Vicente, Barrios Unidos, Renacimiento de U. Por los lados de La Pintada estarán en Santa Cecilia y Cutevilla y en Antón estarán en la Escuela Manuel Patiño, República Dominicana y Salomón Ponce Aguilera. Para hoy, para mañana, martes 29 de octubre, le corresponde entonces en el lado de La Pintada a Sardina, Corozal, Platanal, San Juan de Limón, La Rica, El Harino, bueno, Hacha Cobre en El Harino, dice aquí, o Hacha de El Harino. San Juan Centro, Palmarazo, para los lados de Penonomé, estarán entonces en Río Indio Arriba, Tomás Agragé, Excelsior, Buen Pastor, Futurec, Estelina Tejeira, Marina Mercante Ocupacional, Marina Mercante Bilingüe, Aurelio Villarreal, Lelia Lombardo, Ana T. Rodríguez. También en Penonomé, por los lados de El Ciruelito, Garicín, Agua Fría, Ana Pérez de Izaza, Luis F. Márquez, Arnulfo Arias Madrid, Las Guavas, Porfirio Gómez, Marcelino Quirós, Victoriano Lorenzo, Buenavista, cuando digo Victoriano Lorenzo, es el Centro de Educación Básica General de Victoriano Lorenzo allá en Cocle. Buenavista, en Tulú, Las Marinas, Nuevo San Antonio, Nuevo La Tulúa y el Centro de Educación Básica General de Tulú. Mañana, estos últimos que acabo de leer es en el día de mañana. Y atentos porque, por ejemplo, las escuelas de Excelsior, Buen Pastor, Futurec, Estelina Tejeira, Marina Ocupacional, Marina Mercante Bilingüe, Aurelio Villarreal, Lelia Lombardo, Ana T. Rodríguez, El Ciruelito, Garicín, Agua Fría, Ana Pérez de Izaza, Luis Márquez y Arnulfo Arias Madrid, cobran en el IFARU de Penonomé. Así que atentos a los padres de familia deben venir al IFARU estas escuelas para su cobro. En el caso de las de Cocle, si van a estar en cada una de las escuelas que mencioné, al igual que en el caso de las de Tulú, Buenavista, Luracito Arriba, Las Marinas, San Antonio, La Tulúa y el Centro de Educación Básica de Tulú van a ir a cada una de estas comunidades, al igual que el de Las Guavas, Porfirio Gómez, Marcelino Quirós y Victoriano Lorenzo. Allá va a ir personal del IFARU. Mañana les cuento entonces a dónde estarán el día miércoles. Estos son los mensajes y anuncios que tenemos programados por acá para la mañana de hoy. Avanzamos con más de este, es su programa Opinión Pública y vamos ahora con el reporte del tránsito de lo acontecido durante las últimas horas en la provincia de Cocle. Para eso se encuentra ya en línea telefónica el Teniente Jaén. Buenos días, Teniente, adelante. Muy buenos días, muy buenos días, Radio Escucha, de Radio Estéreo, mi favorito, hombre. Así como todos los lunes, en resumen de las 72 horas de lo acontecido, lo que es el tránsito en lo que es la provincia de Cocle, hombre. Vamos a comenzar con las boletas. Total de boletas, en el fin de semana, 321 boletas. Desglosada de la siguiente manera, 135 por lo que es la velocidad arriba del límite, 102 por desatender las señales, 3 boletas por lo que es la embrague comprobada que es la número 46, 4 por el artículo 132, enciso C, 6 por lo que es la número 14, luce efectuosa, y 71 de otras. Tenemos que se registraron un total de 15 casos de tránsito, desglosado de la siguiente manera, lo que es 6 colisiones, 8 choques, un vuelco. Lamentablemente fue un choque, lo que es tuvimos una víctima, lo que es la vía alzalado ahí, lamentablemente ese choque allá, hombre. Así dos lesionados por lo que es las colisiones menores esas. Así que lo que es grúas por accidente, fueron 5 por accidente, 1 por accidente sin licencia y alcohol, 4 por accidente y alcohol. Lo que podemos decir es que tenemos lo que es, lo que podemos decir es que tenemos 37 víctimas en lo que va del año. En este mes de octubre tenemos dos lamentables víctimas, que son dos. Una que se registró anteriormente en lo que era vía la pintada y la que se registró el sábado, lamentablemente vía el salado. Eso es lo que podemos decir es lo que ha acontecido en las últimas 72 horas en lo que es tránsito en la provincia de Cuclé. Teniente, ¿qué se ha podido conocer que pudo haber causado el accidente fatal en el salado de Aguadulce? En lo que puedo mencionar es que es una curva bastante pronunciada. La velocidad y la curva bastante pronunciada puede ser la causa de lo que ocasiona el accidente ese fatal. Eso es lo que puedo mencionar hasta el momento. Las investigaciones las está haciendo Alimel, ahí para delindar lo que es la responsabilidad del mismo. Bien, ¿cómo fue el comportamiento de los conductores durante lo que fue el festival del sombrero pintado allá en la pintada? Comportamiento, había una, la organización tuvo bastante, se habilitó uno de los carriles que va de que lo que era policía hacia lo que es Llano Grande. Está bastante fluido, fluido, pero siempre va a haber una normativa de un pequeño tranque, pequeño tranque, por lo que la alineación que se dio en lo que es el inicio del desfile, ahí fue que se produjo un pequeño tranque, pero nada que pasar a tercero, sino que se dio soltura, soltura, y afortunadamente todo salió bien. Nada más que una sola, un choque con objetos fijos que está ahí en cunetas, fue lo único que se registró en lo que fue la actividad allá de lo que es el sombrero pintado. Pero lo demás, todo transcurrió de una manera ordenada, se terminó el desfile, lo que fueron las diferentes actividades bailables, así eso es lo que se puede decir, lo que es el sombrero pintado hasta el momento. Muy bien, anoche hubo un vuelco también ahí en la ruta, en la vía hacia La Pintada, ¿qué se sabe de ahí? No hubo heridos, afortunadamente pues firmaron la hoja de relevo, pero ¿cuál fue la causa de este vuelco? Bueno, posiblemente, posiblemente lo que se tiene entendido es que el conductor maniobraba su vehículo y fue a hacer un esquivar, pues, un peatón, y perdió el control al mismo y cayó lo que fue la hondonada ahí con el objeto fío. Eso es lo que se adeduce hasta el momento, pues, hasta el momento esa fue una de las causas que produjo lo que es el accidente este. Pero sí, no hubo un herido leve, levísimo, gracias a Dios, así es lo que se puede decir de ese accidente allá en lo que es la vía La Pintada. ¿Recomendaciones, teniente? Bueno, se les recomienda a todos los conductores que sigan, sigan respetando lo que es las señales de tránsito, sigan lo que es los peatones, utilizando los puentes peatonales, si camina, háganlo fuera. Mantener un chaleco reflectivo o vestimentas que se los visualice el conductor, a los conductores ahí que dejen de estar ingiriendo bebidas alcohólicas, utilicen el conductor designado. La mayoría de todos estos accidentes que se registraron el fin de semana, todos mantenían un grado de alcohol, así que vamos a evitar eso, vamos a evitar eso. Recuerden que el alcohol no se lleva con el manejo, eso es accidente, eso es accidente, así que vamos a evitar eso. A los ciclistas, motociclistas también, así que tomen todas las medidas de precaución, manejen a la defensiva, recuerden, ustedes mismos son el primer anillo de seguridad, así que respeten las señales de tránsito y que Dios los acompañe en la vía, pero siempre respetando las señales de tránsito. Teniente, antes de que se me olvide, el tema de las fiestas patrias, ¿ya tienen organizado todo lo que va a ser el operativo para el éxodo este masivo de personas que viajan hacia el interior de la provincia? ¿Qué nos puede decir? Sí, en base a lo que va a ser el operativo de tránsito, sí, ya se está organizando con los diferentes seccionales, nosotros responde acá lo que es Natá, Antón, ya estamos tratando de mantener el personal, el personal ya que en las fiestas patrias un agüe grandísimo que va hacia el interior de diferentes provincias, como era Los Santos, Guglá, Iberagua, Chiriquí, así que nosotros somos una ruta de paso, y siempre va a haber muchos vehículos, muchos vehículos, y en Peno Nomé, así que hay que tener diferentes puntos ahí para tratar de regular y agilizar el tráfico, lo que es la Panamericana, porque siempre se recarga algo, se lo que es el retorno de Hoxha, se lo que es el machetazo, entre Aguas Blancas, siempre va a haber un pequeño, una pequeña tranquecito, pero bueno, hay que tener paciencia para darle respuesta a todo esto. Pero sí, ya tenemos, estamos coordinando ya con el personal que va a prestar apoyo y todo lo demás. Muy bien, le agradecemos entonces, Teniente, por su participación, siempre bienvenido. Muchas gracias, así es. Bien, agradecemos pues al Teniente Jaén de la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional. Lamentable, la víctima fatal del fin de semana ya en la Vía El Salado, una chica joven, 32 años solamente, lamentable pues la situación que se dio allí, y pierde la vida esta muchacha, residente allí mismo, en el sector de Aguadulce. Así que, nuestras condolencias para sus familiares, y bueno, a los conductores, tomar las precauciones necesarias para evitar más víctimas. El Teniente dijo que son ya 37, 37 víctimas lamentables este año. Así que, a tomar las medidas pertinentes, y como bien lo decían, se acercan las festividades patrias, va a ser un fin de semana extendido, y es importante que todos estén muy atentos a cumplir con las normas. No excederse en el consumo de bebidas alcohólicas, ya lo dijo el Teniente. Casi todos los accidentes que se dieron están relacionados o había consumo de licor de por medio. Algunos de los conductores que fueron, se les aplicó el alcocensor, marcaron positivo en el consumo de bebidas alcohólicas. ¿Esto qué quiere decir? Que no están siguiendo las recomendaciones, y que están confiándose demasiado en su buen juicio, en su manejo, y al final, pues, allí están las consecuencias. Así que, cuídense mucho, por favor, cuídense mucho. Tenemos un oyente vía telefónica. Vamos con el oyente. Buenos días, adelante. Sí, buenos días. Buenos días, a ver si tienes. Buenos días. Buenos días, buenos días. Sí, ya. Yo escucho un programa en la mañana, no voy a decir nombre, y el Teniente de la Policía, él siempre recalca sobre los escúteres, que ya no se puede especular en los escúteres en vías públicas, él siempre lo recalca. Pero digo que estos señores aquí nunca recalcan eso. Y también hacen un informe de cuántos carros de piratería levantan, y digo que aquí tampoco nunca mencionan eso, como que aquí no se practica eso. Bendiciones. Bueno, gracias por su participación. Y esa ha sido una denuncia recurrente, ¿no?, de los conductores aquí, en cuanto a una persona que se despasa por la vía panamericana con escúter y va sin casco, además. Me tocó verlo por allá, ruta hacia Llanomarín, pero me han informado que por acá, por los lados de la Terpel, que está por acá, por los lados del Renacer también, ¿no?, y entre los carros, vía panamericana. Peligroso, ¿no? Así es. Un tanto peligroso. Ha oído allí del Teniente Jaén, a ver si toma nota de los requerimientos del oyente, ver el tema de los escúteres, si hay ya algunas medidas o por lo menos recomendaciones o temas que se van a seguir en ese sentido, al igual que informar si se hacen operativos antipiratas, cuáles son los resultados de esos operativos, ya que los oyentes quieren saber qué se hace en ese sentido acá, porque de hecho piratas hay bastantes, o vehículos dedicados al transporte sin los permisos correspondientes, que es lo que realmente es, ¿verdad? Vehículos realizando transporte público sin tener los permisos que dicta la ley. Así es. Bueno, este fin de... Ayer, ayer llovió bastante en varias áreas del país y causó estragos. Ahí estaba viendo imágenes, creo que se las mandé en el grupo del sector de Pixbae, en el corrimiento de Las Palmas, en la provincia de Veragua, una zona costera, en donde hubo una ventolina. Ellos dicen que tornado, pero bueno, hasta que no se vean las imágenes, pues uno no puede decirlo, ¿no? Puedo decir una tromba también, una tromba marina, quién sé qué sé yo. Bueno, la cuestión es que la brisa sopló con todo allá y hubo... Arrancó los techos de las viviendas, de la escuela, vi en las noticias que había una escuela bastante afectada, quedó sin techo, producto pues de este fuerte temporal que afectó la zona, donde también hubo caída de árboles, un árbol lo vi sobre una vivienda también allá en ese sector. Y por el área de Azuero, pues también hubo crecidas de río, estaba viendo ahí un río que creció a tal punto que derribó tres postes de luz, dejó toda una zona allá en la región de Azuero, creo que hacia los pozos, sin energía eléctrica, porque el río creció tanto que derribó los postes de luz. Y esta mañana nos mandaban imágenes de la creciente del río Parita, que todavía estaba crecido a la hora que estábamos haciendo el noticiero aquí y no dejaba pasar a nadie, solamente los equipos pesados, las mulas, los camiones de volquete, eran los únicos que estaban dejando pasar el personal de Sinapro, que estaba allí en el sitio, impidiendo pues que algún aventurero se arriesgase a cruzar y provocar pues alguna situación allí de peligro. Pero fueron parte pues de las situaciones, creo que acá en Colón también, en la costa atlántica también hubo inundaciones, en todos esos lugares. Hubo serias afectaciones, veíamos pues al gobernador de la provincia de Colón en hora de la noche, recibiendo pues ayuda por parte del Sinaproc, y creo que el despacho de la primera dama, que enviaron de una vez ayuda para reponer las pérdidas, los enseres de estas familias afectadas. Pero todavía pues se ha informado que hay una alerta amarilla y alerta verde. Nosotros estamos en la verde, pero hay provincias como Veraguas, la región de Azuero y Boca del Toro, que se encuentran pues en estos momentos en una alerta amarilla. En el caso de... ¿Herrera es? Solo Herrera. ¿Los Santos no? No. Bueno, está en alerta amarilla, lo que significa que puede llegar a caer mucha precipitación todavía. Así es. Herrera, Veraguas, Colón y la comarca Gunayala, son los que se encuentran en este momento en alerta amarilla. El resto de las provincias están todos en alerta verde, que de igual forma pues requiere cierta precaución, porque puede que, como siempre dicen las autoridades, esté lloviendo soleado en nuestro sector. De hecho, ayer estaba una tarde muy bonita con brisa y todo aquello, pero puede que en las cordilleras donde nacen los ríos, esté lloviendo y eso provoca pues las crecidas y puede afectar el resto de las comunidades. Así que, de todas maneras, hay que estar muy atentos porque ellos están marcando esa alerta verde y hay que seguir las recomendaciones. Así es. Así que, bueno, esta es pues la información. Vámonos a un cambio y volvemos con más de Opinión Pública. Pronto regresamos con más de Opinión Pública. Aquí, en Radio Mi Favorita, 91.9 FM y 1070 AM. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta con más de Opinión Pública. Aquí, en Radio Mi Favorita, 91.9 FM y 1070 AM. Bueno, vámonos con varios temitas. Varios temitas, por ahí teníamos entrevistas, pero no han llegado los invitados. Pero bueno, hay varios temas allí. Ayer, pues, hubo elecciones en el cambio democrático. La votación quedó 1.122 votos a 731 a favor de Yanivel Ábrego, que derrotó a Roberto Enríquez, supuestamente el candidato de Ricardo Martinelli. Dice que a pesar de los intentos de Martinelli de influir en el resultado, de su asilo en la Embajada de Nicaragua en Panamá, abregó sumo el apoyo de antiguos adversarios dentro del partido, lo que fue clave para su victoria. Y ahora apuntado, pues, a la unidad del colectivo del cambio democrático, que resultó también derrotado, una aparatosa derrota también en las elecciones generales, a pesar de que tenía una alianza con el partido panameñista. Y ya apuntó a que en el 2029, el cambio democrático va a ganar la presidencia de la República. Así que, activarse. ¿Quién dijo eso, Yanivel? Ella misma lo dijo. Muy bien. Vamos a ver qué pasa. De aquí a allá todavía falta mucha agua corriendo bajo el puente. Así que vamos a ver qué es lo que puede ocurrir. Lo cierto es que, pues, con ese, con esos resultados, Darío, se habla de alianzas, apoyos, nombramientos, qué sé yo, un montón de cositas. Pero vamos a escuchar primero al oyente que está vía telefónica. Buenos días. Adelante. Muy buenos días. Primero que nada, gracias a ustedes, porque como siempre lo he dicho, es un medio que nos permite a nosotros expresarnos de manera respetuosa y hacerle llegar a la comunidad nuestros compromisos y las necesidades y las problemáticas de la provincia, y más allá de la provincia. En este caso, pues, quiero, ya que tocaban el tema, pues, agradecerles a todos los convencionales de cambio democrático que asistieron democráticamente a participar de las acciones internas en el día de ayer, donde fue una fiesta, pues, democrática, donde cada uno, pues, emitió un concepto con su voto favorable a una u otra nómina. Pero lo importante es que participaron. Quizás se pensaba que no se iba a lograr ese objetivo toda vez que estamos llegando de unas elecciones generales. El partido cambio democrático se ha mantenido casi por cuatro o cinco años en un proceso de luchas internas para, precisamente, para renovar la junta directiva que se logra en el día de ayer. Y esperamos, pues, que la democracia dentro de los partidos políticos y la democracia en nuestro país comience a florar independientemente de las corrientes o independientemente de las posiciones políticas. Yo creo que ahora lo que nuestro país necesita es unificarnos, trabajar con criterios de compromiso por el país y generar las condiciones para que todos podamos buscarle salida a las graves situaciones que afronta no solo este gobierno, porque ya no podemos estar hablando de los gobiernos que nos dejaron, que el gobierno pasado nos dejó. Ya sabemos los que los gobiernos nos dejaron y cuando tú asumes una candidatura o una posición política, sabes que estás afrontando para corregir lo que supuestamente los demás han dejado. Así que tenemos que todos respaldarnos, apoyar al gobierno, apoyar las gestiones positivas del gobierno y buscarle la solución a lo que nosotros necesitamos para que nuestro país crezca y nuestra provincia también se pueda fortalecer dentro de todos los cambios que vengan día a día por el bienestar de nuestro país. Muchas gracias. Gracias a usted, oyente, por su participación. Efectivamente, el tema de los... la participación en partidos políticos, de hecho, creo que el último informe habla de que hay cinco... Ay, a ver, olvidé el número exacto. Pero todavía hay bastante gente dentro de los partidos políticos, así que, obviamente tienen que... si pertenecen a un partido, como siempre le hemos dicho, Darío, el pertenecer a un colectivo político implica responsabilidades y, sobre todo, el accionar dentro de ellos, el poder emitir su opinión y que la opinión de la mayoría sea tomada en cuenta. No como pasa en algunos colectivos en donde, pues, eso al final no... no se da. Eligen de a dedo, no van a... hay ungidos que no pasan por el proceso de someterse a la votación o a la elección de la mayoría de los convencionales o de los miembros inscritos de los colectivos y, por lo menos, esperemos que, iniciando en estos procesos, todos, porque hay otros que también ya se alistan para esos movimientos internos de cada colectivo, pues, que haya realmente esa participación, que se cumplan con los requisitos, reglamentos y con todo lo que ellos internamente tienen establecido para elecciones, para convencionales, capacitaciones, porque al final reciben una gran suma de dinero de parte del erario público y saber, entonces, qué se hacen con esos recursos y que los que van a... los que pertenecen a cada colectivo realmente hagan el ejercicio de las funciones que como tal les compete, que en el caso de ayer, pues, la participación democrática en este proceso que, como ya adelantamos, pues, da como ganadora a Janibel Abrego como nueva presidenta del Partido Cambio Democrático. Como que ahora la figura de Ricardo Martinelli que está en la embajada desafiando normas internacionales de convenciones que prohíben, pues, hacer política cuando tú estás asilado en una embajada, pero aún así, pues, estuvo llamando gente, según lo que dice acá el periódico, estuvo abiertamente promocionando la figura de Enríquez, pero aún así, pues, no le bastó para convencer a otros miembros de su anterior partido, del Cambio Democrático, donde perdió el control, pues, ante Rómulo Rú, en aquel entonces, ¿no?, por allá, por el año 2021, por allá. ¿Cómo queda la figura ahora del presidente? ¿Habrá sido esta elección un intercambio de, o una medición de poder entre los que están en el gobierno de RM versus la facción de Ricardo Martinelli? ¿Qué habrá sido esto? Porque aquí hubo gente que ha estado promocionando temas de trabajo, de querer aliarse al gobierno para conseguir puestos de empleo para los del cambio democrático, que perdieron la elección, son oposición. Por eso te digo que poco a poco vamos a ver cómo se acomodan las fichas y con el triunfo de Janibel para el lado de quien jalan. Y que el presidente de la república fue claro en un principio, lo dijo, no estoy metido en eso. No estoy metido en eso, lo dijo. Pero vamos a ver entonces qué sucede durante los próximos días, porque obviamente los movimientos se van a notar. Vamos a ver si en efecto hay ese es cómo decirlo, se plega el cambio democrático hacia el RM y qué beneficio van a recibir de eso, porque obviamente al final todos sabemos que buscan eso, algún tipo de beneficio al decir bueno, cuentas con mi apoyo, esto es así, pero si lo que decían del apoyo de Martinelli con el señor Enríquez va hacia el lado del gobierno o es al contrario que se va a lograr de todo esto. Bueno, de seguro que vamos a ver efectivamente cómo se acomodan las fichas en los próximos meses. Continuamos con más de este, es su programa Opinión Pública y cambiamos radicalmente de tema porque ya tenemos por acá a los invitados de este bloque, se trata de Mileika Delgado, Giovanni Nurs y Edwin Cáceres de el municipio de Peno Nome, específicamente de la comisión de desfiles patrios que nos vienen a dar a conocer qué se tiene ya preparado para este próximo fin de semana cuando ya arrancan las festividades de este mes de noviembre. Buenos días a todos, bienvenidos al programa, cuéntenos ¿cómo se han organizado para estos desfiles patrios que deben arrancar el próximo sábado? Adelante. Sí, muy buenos días al pueblo penonomeño, sobre todo a todos aquellos que escuchan esta emisora, fieles oyentes. La municipalidad de Peno Nome este año se prepara con gran sacrificio para celebrar las efemérides patrias, ¿verdad? sabemos que pues no contamos con el recurso como hubiésemos querido, pero nos hemos acogido al buen corazón de muchos patrocinadores penonomeños que están preocupados pues por esto y que sin ningún interés han puesto su granito de arena para apoyarnos. Así que desde ya muchísimas gracias a estos patrocinadores. A continuación pues nuestros compañeros también le estarán dando algún programa de lo que se va a dar durante estas fiestas. Buen día a todos. Iniciamos con el 2 de noviembre que a las 8 am iniciará una misa homenaje póstumo al profesor Darío Fernández Jaén el cual fue un exgobernador de Cocle, viceministro de la mujer político y un excelente periodista y docente. Se llevará a cabo una lectura de resolución en homenaje al póstumo al profesor Darío Fernández Jaén. Adicional tenemos la entrega de resolución a familiares del profesor Colocación de ofrenda a la cripta del profesor Darío Fernández Jaén en la cual se invitaran autoridades y familiares para que acompañen en la colocación de la ofrenda floral. Y por último pues tenemos una caminata hasta el Parque de los Hombres y Luz de frente al municipio de Penónome para la colocación de ofrenda a personalidades que han hecho patria a nivel local y nacional. Sí, muy bien. El 3 de noviembre también tendremos a las 7 de la mañana lo que será la isla de la bandera tendremos juramentos y saludos por estudiantes de la Escuela Sofía Quiroz de Tejeira presentación y lectura de hoja de vida del orador del día el ingeniero Irving González gobernador de la provincia será el abanderado el discurso también del orador entrega de reconocimiento de ping oficial al orador se iniciarán los actos con entrega de reconocimiento a tres distinguidos penónomeños la profesora María Isabel Aguilar será una homenajeada durante estos actos escogida por el alcalde Robin Can el profesor Francisco de León también estará como uno de los homenajeados y también presentará algunos puntos de lo que el trabajo que realiza en cuanto a los conjuntos folclóricos ¿no? Posteriormente luego terminados los actos se pasará a lo que es el Tdeum en la catedral donde tendremos pues al obispo acompañándonos en esta acción de gracia por la patria ¿no? y luego entonces empezarían terminado el Tdeum empezarían pues los desfiles desde el parque 8 de diciembre Muy bien ¿para el 4 y 6 hay programación también? Correcto Para el 4 de noviembre a las 7 de la tarde tenemos la izada de la bandera nacional y municipal juramento y saludos actos organizados como antes se ha hecho por las muchachas guía habrá una invocación religiosa tendremos una poesía en honor a la patria por un estudiante del centro educativo bilingüe Simeón Conte presentación del orador oficial de los actos del día de los símbolos patrio la profesora María Félix Domínguez docente y escritora un breve discurso del orador adicional a esto tenemos entrega de reconocimiento a la oradora oficial y entrega de reconocimiento a penonomeños destacados tenemos la presentación del licenciado como abanderado Musa Cahuar su respectiva lectura hoja de vida y la entrega la abanderado por el alcalde honorable Robin Can Gallardo himno nacional por la banda de música la escuela Clelia de Martínez y se da inicio entonces con el desfile y para el 6 de noviembre entonces ok para el día 6 tenemos a las 6 y media la misa en la catedral de penonome el canto del himno estará a cargo de la escuela secundaria de la María Herrera la izada de bandera nacional y la municipal y el juramento también estará a cargo de los estudiantes de la María Herrera se realizará una poesía en honor a la patria la presentación de la lectura de la hoja de vida del orador oficial del 6 de noviembre la doctora Guillermina de Gracia antropóloga e investigadora de Senacit luego se dará el discurso oficial de la oradora se le entregará el reconocimiento a dicha oradora luego de esto entrega de reconocimientos especiales al joven deportista Roderick Lescano miembro de la selección juvenil de béisbol de Cocle y al profesor Andrés Aramillo docente fundador de la tabla gimnástica del Instituto Carmen Conte Lombardo seguido de esto se hará la presentación del abanderado licenciado diputado Julio de la Guardia del circuito 2-1 posterior a eso la entrega de la bandera nacional por parte del alcalde del abanderado el himno nacional y iniciamos entonces con lo que será el desfile muy bien en cuanto al tema de organización general ya se tiene en el caso de 3 y 4 generalmente son las escuelas locales ¿cierto? para el día 6 y demás que se ha organizado en materia de cantidad de escuelas que van a participar temas de seguridad con el resto de las instituciones de o estamentos de seguridad para el 6 de noviembre tenemos un aproximado de 64 escuelas tanto locales y escuelas de otras provincias por el momento contamos con la participación de 6 bandas independientes temas de seguridad y demás ¿se ha hecho algún tipo de coordinación la ruta de los desfiles y demás? correcto casualmente el día viernes tuvimos la última reunión de coordinación con los gestamentos de seguridad llámese SINAPRO bomberos Cruz Roja la policía nacional la ATT dándole la entrega de la ruta oficial para estos desfiles será el día 3 la formación en esta calle la calle Damián Carles seguido se gira hacia la calle Manuel Amador Guerrero que es la del mercado de ahí este año estamos retomando lo que es la calle 3 de noviembre y giramos hacia calle segunda luego agarramos hacia la mano izquierda por la calle Domingo Díaz que es la que pasa frente a la Junta Comunal de Penonomé para posteriormente agarrar nuevamente la Manuel Amador Guerrero y hacer el giro en lo que todos conocen como el semáforo la Fulito Guardia hacia la avenida Juan de Mostra y la Jorcemena pasar por el palco principal y terminamos entonces en la calle Damián Carles el día 4 el recorrido es prácticamente igual solo que no entramos a la calle 3 de noviembre o sea se hacen las formaciones desde la calle Damián Carles se baja por la Manuel Amador Guerrero se gira hacia la Juan de Mostra y la Jorcemena y finalizamos entonces en el parque para el día 6 hay un pequeño cambio la ruta de escuelas locales y visitantes harán la misma formación en el área de la Damián Carles se gira hacia la calle Manuel Amador Guerrero el giro hacia la avenida Juan de Mostra y la Jorcemena y terminamos en la calle Damián Carles frente al parque con la excepción de que las bandas independientes estarán formadas desde la plaza Nuevo Horizonte y su recorrido será por toda la Juan de Mostra y la Jorcemena hasta culminar en el parque bien avanzamos con más entonces por acá se presenta por favor y nos dice su cargo y el tema de la recolección durante estos días patrios Sí, buenos días Darío Edilza muchas gracias a mi favorita por darnos este espacio mi nombre soy Losorio soy la encargada del departamento de aseo y pues para decirle a la ciudadanía que en todo este tiempo de fiestas patrias vamos a estar haciendo la recolección de manera normal también para garantizar que una vez termine el desfile pues nosotros vamos a hacer la limpieza de vida y dejar todo normal para el día siguiente Muy bien cuando dice se mantiene normal igual las rutas en las barriadas y demás Correcto Todos los días Todos los días Desde el día primero el 2 el 3 hasta el 6 van a ser rutas normales Muy bien En cuanto al cierre de las avenidas y demás ¿ya se ha dispuesto algo? ¿A partir de qué horas cada día se van a ver van a ver cierres tomando en cuenta que el día 2 también va a haber una caminata hacia el lado de la el semáforo ¿es cierto? Sí Correcto Bueno sí ya el decreto pues se ha ido trabajando de hecho hoy se nos presentó para la debida evaluación y pues vamos a estar anunciándolo posteriormente para que los penonomeños estén pendientes como va a ser el cierre durante estos días patrios Muy bien en el tema de las bandas y colegios invitados me decían que cuántos se tienen ya confirmados confirmados tenemos 64 escuelas tanto locales como de otras provincias y 6 bandas independientes Muy bien esa movilización ya se tiene organizada por donde llegan las áreas de estacionamiento y demás tomando en cuenta de que puede que coincida con el retorno de los de las personas que vienen desde el interior hacia la ciudad capital y demás se ha coordinado todo eso con la policía y la policía de tránsito autoridad de tránsito si hubo una coordinación como lo indicó mi compañero en la última reunión donde estuvieron los diferentes estamentos Muy bien También es importante resaltar que pues ellos nos han dado algunas recomendaciones a las cuales nosotros nos hemos acogido y vamos a trabajar muy tarde a la mano con ellos Muy bien ¿Se les queda algo que agregar? La premiación de bandas independientes Bueno para la premiación de bandas independientes tenemos en primer lugar 1500 segundo lugar 1000 y en tercer lugar 800 balboas Ya las que van a participar son las que ya están confirmadas o todavía les quedan algunas por confirmar Hay ciertas bandas que todavía están por confirmar Muy bien O sea que después de estas 6 pueden llegar otras más Exactamente Igualmente se les hace la invitación a las bandas independientes que quieran participar de esta premiación ya que pues hemos tenido la buena voluntad de algunos patrocinadores y si quieren venir a competir a Pernomé pues están completamente invitados Muy bien Interesantes premios 1500, 1000 y 800 1500, 1000 y 800 para las bandas independientes que participen entonces del desfile del 6 de noviembre Correcto Muy bien Importante entonces ya lo saben oyentes ya está digamos que todo organizado en el municipio de Pernomé empezó Giovanni Nur diciéndonos que con mucho sacrificio pero se tiene ya todo listo para el tema de las festividades patria en esta ciudad iniciando desde el día 2 de noviembre con los actos en la catedral posteriormente el 3 de noviembre los actos protocolares en el acto municipal al igual que posteriormente entonces 4 y de allí el día 6 de noviembre cuando se celebre la gesta de adhesión del pueblo de Pernomé a la separación de Panamá de Colombia de 1903 así que todos invitados a participar esa invitación a la comunidad que también se vista de patria que limpie los predios licenciadas que limpien los predios que depositen la basura en su lugar que adornen la ciudad que todo el mundo se vista de patria realmente y que puedan participar con mucho entusiasmo y civismo sobre todo en estas festividades así mismo licenciada pues ya le hemos mandado pues a los comercios donde pasa la ruta para que ellos también se vistan de patria como usted lo dijo que adornen todos esos comercios para que se vea bonito que Pernomé a pesar de tantas circunstancias que han estado pasando pues no deje de celebrar ese 6 de noviembre también se les comunica pues que en ese recorrido traten de mantener las áreas limpias de esa basura no sacarla porque se ve muy feo a la hora pues de pasar y que también vamos a tener visitantes este de igual manera esto es de parte y parte tanto el municipio va a ser su parte y también la comunidad que pues tome conciencia en cuanto a lo que es la limpieza muy bien una vez terminan los desfiles ustedes hacen el personal hace el recorrido por toda la avenida para la limpieza correcto una vez termine el recorrido de las bandas automáticamente vamos a estar con el personal para dejar pues toda esa área limpia muy bien agradezco entonces a Mileika Delgado Edwin Cáceres Giovanni Nurs Soyla Osorio correcto y al personal del municipio por su participación esta mañana la comisión de desfiles patrios ya con todas las actividades programadas para este mes de la patria gracias son siempre bienvenidos nos vamos al cambio de comerciales que corresponde a la hora y retornamos con más de opinión pública pronto regresamos con más de opinión pública aquí en radio mi favorita 91.9 FM y 1070 AM ya regresamos ya estamos de vuelta con más de opinión pública aquí en radio mi favorita 91.9 FM y 1070 AM avanzamos con más de este su programa opinión pública e iniciamos nuestro tercer bloque de esta mañana con más entrevistas programadas en línea telefónica se encuentran las licenciadas Mileika Delgado y no perdón Lisbeth González y Marlenis Arias ellas son miembros del movimiento de psicólogos en acción y vamos a conversar con ellas sobre este mes que ya está prácticamente culminando pero en el que se celebró el mes de la salud mental porque pues lamentablemente no le prestamos mucha atención a nuestro cuidado de la salud mental y eso es un tema que es de muchísima relevancia buenos días a ambas bienvenidas a opinión pública cuéntenme qué actividades o proyectos han estado ustedes llevando adelante como movimiento de salud como movimiento de psicólogos en acción hola hola buenos días a todos saludos a los que están en la emisora a los que nos escuchan sí muchas gracias venimos acá en representación del movimiento psicólogos en acción mi compañera Marleni Arias y yo Lisbeth González ahorita ella está en Penónome y yo en Panamá entonces pues este movimiento lo que quisimos crear con él fue ayudar al país sobre la crisis actual que tenemos que es una crisis de salud mental sabemos que que ha traído mucho auge desde que empezó la pandemia se ha incrementado mucho el tema de la ansiedad el estrés la depresión y la verdad es que las personas aquí en Panamá todavía les cuesta un poquito el saber cómo manejar estas situaciones en su vida diaria y por eso es que ahora como secuela de todas estas eventos que han sucedido anteriormente vemos que hay demasiadas personas que están sufriendo y por eso nosotros como profesionales somos profesionales alrededor de 300 compañeros que somos colegas idóneos de diferentes áreas que queremos ofrecerle ayuda y también exigir que en Panamá pues haya una mejor atención de salud mental para los panameños entonces la idea principal sería la promoción de la salud mental aquí en Panamá como psicólogos en acción y también el hacerle saber a la sociedad de que es necesario que haya una mayor inserción laboral de psicólogos aquí en el país así que por el momento lo que hemos hecho nosotros hemos estado colaborando de manera muy activa en los últimos meses trayendo campañas la primera campaña que hicimos fue una campaña de prevención del suicidio que afortunadamente pues también nos dieron el espacio aquí en mi favorita que también se lo agradecemos que fue el mes pasado y ahora este mes tenemos otra campaña en honor al mes de la salud mental así que también hemos hecho diferentes conexiones con diferentes entidades gubernamentales el área privada y fundaciones para poder fortalecer esta parte que necesita mucho país en el tema de la salud mental ¿Cómo promovemos entonces el cuidado de la salud mental? ¿Qué hace un ciudadano común? ¿Qué hace un joven? que tristemente pues nos hemos visto impactados con la noticia de jóvenes que han tomado decisiones equivocadas y terminan en situaciones fatales como ayudamos como padres como docentes como tutores como ciudadanos comunes que no sabemos qué hacer para cuidar nuestra salud mental y se pregunta la gente bueno ¿y cómo es que cuido mi cerebro? ¿qué es mi salud mental? ¿qué tengo que prestarle atención en materia de salud mental licenciada? Buena de todas maneras un saludo también estar aquí es un placer de verdad estar con todos ustedes soy la licenciada Marlene Ares bueno yo en esta parte me gustaría primero poder como definir lo que es la parte de la salud mental de esta manera es como un estado de equilibrio que en realidad es un estado de bienestar que en realidad tenemos que tener nosotros como ciudadanos primero que todo y que a veces se nos presentan de diferentes situaciones en diferentes formas y de esta manera al mantener un equilibrio en ella podemos entonces podernos enfrentar ciertas situaciones que a veces nos causan estrés en la vida como por ejemplo es importante tener en cuenta que todas estas situaciones tienen que ver con lo que es la parte social la parte psicológica y lo que es también la parte física que es principalmente fundamental en nuestras vidas teniendo en cuenta esto es importante poder entender que lo que es la salud mental es fundamental para cada individuo y no solamente para cada individuo en sí sino también por ende en el funcionamiento que tenemos nosotros en la comunidad en general de esta manera hablando acerca de la parte de concienciación sobre la salud mental nosotros pudiéramos promoverla de muchas maneras una utilizando lo que es la parte cultural en cuanto a lo que es la salud mental que sea vista de una manera diferente que nosotros lo podamos utilizar como que fuera nuestro bienestar integral que sea como una una clave en el cual nosotros podramos pudiéramos educar informar a las personas acerca de lo que es la salud mental los recursos disponibles que tienen poder también escuchar a la persona poder darle su apoyo ser bastante empático abierto a escuchar a no juzgar porque a veces siempre tendemos a juzgar a quienes buscan ayuda buscar la manera de desestigmatizar por ejemplo lo que es trabajar por ejemplo lo que es la estigma social que a veces pues también tendemos a eso a no ser también abiertamente a lo que es hablar acerca de la salud mental y normalizarlo como un tratamiento promocionar lo que es el autocuidado que también alenta por ejemplo a estos hábitos que nosotros tenemos en nuestra vida saludable y que a veces eso nos ayuda que podamos incluir lo que es el bienestar emocional y psicológico siento que de esta manera promoviendo esto nosotros en cuanto a lo que es la salud mental podemos contribuir en la sociedad para que sea más saludable y más empático en donde las personas puedan buscar esa ayuda sin miedo al rechazo como movimiento han podido tener de repente algún tipo de enlace con las instituciones de salud por ejemplo o con las instituciones el ministerio de educación por decir algo porque yo no sé si es que la propia institución por poner el ejemplo del meduca como tal y sin ánimos de querer involucrarlos a ustedes en temas particulares o institucionales sino en el hecho de que particularmente me preocupa que se estén dando situaciones en escuelas o que nuestros jóvenes se suiciden y no vemos de parte de la institución en la que de repente pasan mayor cantidad de tiempo nuestros hijos en ese accionar en ese poder llevarles información orientación han tenido de repente esos acercamientos esos enlaces para tratar de que como movimiento los psicólogos busquen esas alternativas para llevarles información a los estudiantes para llevarles consejos para llevarles charlas para llevarles conversaciones que los inspiren gente que converse con ellos y que les diga hay oportunidades pasé por esto he vivido esto salí de esto y no sé de repente cosas que les digan que su mundo no se acaba con un amor que no se acaba con un fracaso que siento que de repente les está faltando ha habido tal vez ese ese acercamiento si como no como no este bueno por el momento hemos logrado tener algunas conversaciones con el meduca y estamos en proceso pues de crear estrategias justamente para eso para trabajar desde la prevención y no desde el problema entonces este ya estamos teniendo comunicaciones de este tipo con el meduca sabemos que hay un problema muy grande que son los gabinetes psicopedagógicos donde por decreto de ley debería de existir al menos un psicólogo por escuela pero en realidad ahorita no se está cumpliendo pero ya tenemos conocimiento de que la ministra está haciendo las gestiones para que muy pronto haya mucha más disponibilidad porque sabemos que es muy necesario justamente pues en estas edades de infancia y de adolescencia es un un proceso muy muy complicado para nosotros los seres humanos donde pasamos por muchas situaciones y muchas complicaciones que de verdad si se necesita una ayuda profesional para saber cómo manejarlo entonces también está este programa de escuela para padres sabemos que actualmente pues los educadores son los que dan estas capacitaciones a los papás pero si creemos que la persona ideal debería de ser un psicólogo para que se trabaje interdisciplinariamente tanto con los maestros con los padres con los estudiantes para que puedan tener ese apoyo de un profesional idóneo que sepa qué hacer en cada caso en caso de mamá en caso de maestro y en caso de estudiantes todos somos personas que a veces no conocemos lo que está pasando adentro de las otras mentes y si sería bueno y es primordial que un psicólogo como profesional en estos temas ayude a las demás personas debemos de trabajar en conjunto y por eso es que también estamos haciendo este movimiento para que sepan pues cómo se debe de manejar tanto en la parte de educación como en la parte de salud o simplemente en la vida diaria muy bien mensaje final entonces para todos nuestros oyentes en este mes que debería ser año de salud mental siempre estar pendientes de ese cuidado de nuestros pensamientos de nuestro cerebro de nuestros estilos de vida y de buscar esas salidas y sobre todo el tiempo para poder de alguna manera mejorar nuestra condición mental y darle esa tranquilidad que todos deberíamos tener para evitar situaciones de conflicto que vemos muchos hoy en día y que pues hay que buscar las maneras de salir de ellos cuáles serían esos consejos o esas recomendaciones finales que pudiesen ustedes dar a conocer a la comunidad claro que sí claro que sí bueno por mi parte aconsejamos a todos de que está bien recibir ayuda no tengan miedo no tengan pena ir al psicólogo es igual como cuando vamos con un médico general cuando nos duele la cabeza y ya es tiempo de poder eliminar esos estigmas o esos tabús que tenemos con el psicólogo de que solamente van los locos o solamente van los que están en crisis y siempre van a ser bienvenidos con nosotros los profesionales para que puedan mejorar su salud mental mi compañera Marlene si tienes alguna opinión bueno si en mi caso buenos días en mi caso sí creo que también haría la misma invitación que hizo mi colega que no pensemos que las personas que buscan esta orientación o este tratamiento son personas débiles o que tienen problemas y no es así creo que lo que son estas herramientas son útiles para todos no solo para una persona que tiene una enfermedad mental sino también es una forma de cuidarse emocionalmente y mentalmente como lo de por ejemplo como dijo nuestra compañera ir a un médico de esta manera podemos mejorar muchas cosas como por ejemplo mejorar la calidad de vida buscar la manera de facilitar esos autoconocimientos que por ejemplo a veces no lo tenemos y que un especialista no lo puede dar de manera personal e individual buscar la manera de desarrollar nuestro nuestro desarrollo personal y aumentar lo que es la parte de la resiliencia así que sería importante de que no miremos esto como que solamente es para personas que tienen problemas sino que miremos esto como un tratamiento adecuado que debemos tener casi todos e incluirlo en nuestra parte integral de nuestra vida entonces de esta manera pudiéramos tener una vida plena y satisfactoria para que podamos entonces estos síntomas a veces pues nos hacen sentir mal mirarlo de una manera que sea más efectiva excelente les agradezco entonces a las licenciadas Lisbeth González y Marlene Jarias del Movimiento de Psicólogos en Acción por compartir con nosotros esta mañana esa importante información relacionada a el cuidado de la salud mental gracias son siempre bienvenidas gracias amigos muy bien ya lo sabe no se deje llevar por los pensamientos negativos trate de alguna manera de buscar salidas de hablar con las personas a veces solo el hecho de poder conversar con alguien sobre lo que nos aflige sobre lo que nos preocupa puede sacarnos de esa angustia o esa ansiedad que muchas veces puede apoderarse de nosotros así que atento por favor a cuidar la salud mental estar pendiente de nuestros chicos cuidado el cuidado ya lo decía pues me preocupa mucho el tema de los suicidios en la juventud muchachos esa no es la salida hay muchas 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 otras maneras de enfrentar las crisis que evitarlas siempre es bueno enfrentarlas siempre va a encontrar una salida lo único que no tiene remedio en esta vida es la muerte y ustedes no pueden andarla buscando siempre siempre va a encontrar una salida amores en la vida van a encontrar muchísimos si fracasan en el estudio pues tal vez eso no es lo que usted si fracasó en matemática bueno usted no es bueno en matemática pero puede ser buen cantante puede ser buen orador puede ser buen cocinero puede ser buen artista que se yo pero no se me frustren por cosas que tienen solución y a los padres no exijamos demasiado a los muchachos démosle libertades démosle confianza démosle amor sobre todo mucho 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 pero muchísimo amor y comprensión hablen con sus niños porque apena muchísimo yo sé que muchos de ustedes se han enterado de los casos que se han dado y no les hemos dado pues mayor detalle por la misma naturaleza de los hechos porque se trata de menores de edad y porque son temas muy dolorosos pero es importante que estemos atentos de nuestros hijos porque no estamos exentos a eso ya este año son dos jóvenes chicos muy jóvenes que se han quitado la vida y que no sabemos bajo qué circunstancias lo hicieron pero que y de seguro que sus padres sus familias sus amigos sus hermanos todavía se están preguntando qué fue por qué porque no sabemos pero definitivamente pues hay que prestar más atención hay que dar mucho más cariño más amor más cuidados y darles esa confianza a los muchachos lo que sea que te pase mira puedes hacer lo que sea pero yo soy tu mamá yo soy tu papá yo soy tu abuela yo estoy aquí y voy por ti hasta el fin del mundo siempre díganle eso voy por ti hasta el fin del mundo pero tú tienes que tener la confianza de decirme a mí cualquier cosa que hagas cualquier cosa que te esté pasando yo siempre te voy a defender yo siempre te voy a cuidar yo siempre voy a ir por ti porque tú eres lo único más importante para mí no importa el trabajo no importa la plata no importa que se quebró que se dañó que se perdó no importa nada de eso vale lo más importante es tu vida eres tú somos nosotros que somos familia entonces díganle siempre eso a los muchachos díganselo siempre porque a veces ellos sienten que papá o que mamá o que las autoridades o que se yo puede irles mal y no encuentran otra salida no siempre hay una salida de la mano de papá y de mamá siempre hay una salida de esa persona que está allí al lado de ellos siempre se puede encontrar la salida pero tienen que darle esa confianza tienen que darle ese amor tienen que darle ese cariño tienen que hablar con ellos y recordárselos siempre 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 para que no haya esos conflictos o esas situaciones que los lleven a tomar malas decisiones así que porfa cuidado con la salud mental de nuestros jóvenes aquí en Panamá no hay una línea caliente hay una línea caliente que de repente tú puedes llamar no recuerdo si no no te voy a decir porque creo que me confunde entre el Mides y el de la mujer hay dos líneas que son líneas calientes para temas como ese el tema de la violencia doméstica tiene una y este tema también tiene otra no recuerdo ahorita el número pero si hay es para la prevención del suicidio así es tenemos oyentes santos bueno seguimos si porque mira yo estoy viendo una serie en Netflix muy buena por cierto el residente y después de cada capítulo siempre tratan de poner algún mensaje ¿no? algún mensaje si tienes problemas con esto llama a tal lugar en Estados Unidos de cada no sé cuántas personas no sé tantos padecen algún mensaje que es situaciones reales y en uno de esos capítulos que estaba viendo si había una línea caliente que tienen a disposición ahí en Estados Unidos para este tema y las cifras son alarmantes allá ahí la revelaban allí ¿no? al final del capítulo pero yo me quedé pensando en Panamá habrá una línea caliente para esto funcionará porque no hay promoción de esta línea se anunció la primera vez nada más se anunció cuando salió creo que fue y ya de allí uno no sabe si eso está funcionando si eso o si tú llamas alguien te atiende cuál es el resultado de esa línea caliente y cuáles son las estadísticas de esa línea cuántas personas han llamado al año etcétera ¿no? claro dada las cifras vamos a llamarlas negras de salud mental que existe en este país que la sabemos cada vez que se conoce de un caso relevante pero dadas esas cifras yo creo que debería ser una política de Estado dado que tiene la línea de que en medio de las noticias por ejemplo o en la programación regular de las televisoras nacionales aparezca un cintillo que diga tienes problemas esta es la línea de atención claro cintillos permanentes como pasaba antes pero ahora pues se habla mucho de los temas pero quedan hasta allí y a veces se habla poco también y se quedan hasta allí y yo siento que dada la situación de salud mental de nuestro país mantener esos cintillos en la programación de todas las televisoras y de los medios de comunicación también sería definitivamente importante porque como tú lo dices yo sé que hay pero si me preguntas ahorita qué número es no me acuerdo no me acuerdo porque no es un tema que yo esté viendo permanentemente y la mayoría de la gente no lo ve permanentemente y por lo tanto no sabe que eso existe claro exactamente tenemos oyente ahí vamos con oyente buenos días adelante buenos días buenos días yo en estos días tuve que ir con mi hija y mi esposa al colegio y ya yo venía escuchando eso ahí mismo en la emisora psicólogos que han venido ahí y han dicho no voy a decir el nombre del colegio pero yo tuve que ir al colegio con mi hija que pasaba que mi hija y yo sé que no es la única los estudiantes están pidiendo ayuda a gritos en los colegios los niños están desesperados están solos se sienten solos y a veces yo pude ir yo pude ir el espacio de trabajo me dio tiempo para ir con mi esposa y mi hija buscaba ella a ver cómo estaba mi hija estaba aterrada aterrada con problemas de calificaciones se sentía sola nosotros fuimos ella de día a día le estaba pidiendo a mi esposa que la compañera que la ayudara yo he buscado por medios de psicólogos pero es difícil es difícil habido varios ahí y que va no hay manera pero gracias los estudiantes de la escuela están aterrados y no solo mi hija yo se los puedo garantizar necesitan ayuda hasta luego gracias oyente por su participación siguiente oyente en línea buenos días muy buenos días adelante si buena mire le hablo acá de la provincia de Herrera escuchando a los colegas psicólogos de las diferentes provincias y este movimiento que están ejecutando y gestionando solamente quería expresarle a usted locutor y locutora es que sí existe una línea que se llama la línea del Mides que es la 147 pero el detalle aquí y como persona idónea como psicólogo que soy es que el detalle aquí es que dentro de Panamá existen muchos programas para lo que viene siendo la salud mental el detalle aquí es como lo dijo el locutor es la gestión y el seguimiento que se le dé a estos programas aquí lo más importante es educar al padre de familia al núcleo de lo que viene siendo de una sociedad que es la familia el papá la mamá el abuelo el tío o sea todo lo que tenga que ver con las personas que van a influenciar a ese niño o a ese adolescente como sabemos prácticamente para poder modificar conducta y desarrollar conducta la persona tiene que o el niño o el adolescente tiene que tener un grado de confianza y tener ese grado de ver la ironía de la persona en ese caso ¿quiénes son las figuras modelo? son los papás las mamás el educador puede ser también el padre de una parroquia o el cómo se llama la persona que esté dentro de un liderazgo dentro de una sociedad eso de ahí se parte todo para poder modificar conducta y desarrollar conducta ¿qué es lo más importante? poder darle una explicación lógica a estos niños y a estos adolescentes recuerden que ahorita mismo prácticamente la comunicación y lo que viene siendo la información viaja en segundos y microsegundos por la tecnología que existe cosa que también eso puede ser algo a favor pero también nos puede jugar en contra entonces esta generación nueva prácticamente están muy actualizados en información y entonces nosotros como padres tenemos que estar un pie adelante tenemos que picar por delante como quien dice en el largo bien panameño y para poder hacer eso tenemos que ser de mente abierta y tenemos que ser abiertos a nuestros niños y a nuestros adolescentes y tratar de dar una explicación de todas las cosas bien detallada pero el pequeño detalle aquí es que a veces no tenemos tiempo por nuestro trabajo o porque estamos preocupados por nuestras deudas porque el banco nos está llamando nos está acosando en los diferentes tipos de cómo se llama de préstamos que debemos la tarjeta de crédito porque está pasando porque hay secuelas dentro de lo que pasó en pandemia y esto ahorita está repercutiendo tanto a adultos como a los niños porque los adultos están ocupados pensando en sus problemas que les genera depresión ansiedad porque la depresión viene siendo del pasado y lo que es la ansiedad es el pensamiento a futuro la depresión es más la parte emocional según lo que dice Monroy que se divide en varios componentes según las actitudes que son la primera es la parte cognitiva que es el pensamiento la segunda que viene siendo la parte emocional y la tercera que es la parte de la conducta ¿qué pasa con la depresión y la ansiedad? que las dos influyen en la conducta entonces uno por estar generando pensamiento a futuro hay que no he pagado a la luz no pague la tarjeta pensamiento futuro pensamiento pasado ay se me murió mi esposo se me murió mi tal persona en tiempo de COVID entonces tú vas generando ese pensamiento rumiante pensamiento caótico pensamiento autosabotador que tú lo dejas entrar en tu en cómo se llama en tus sentimientos en tus emociones y van a repercutir directamente en tu conducta entonces uno lo que tiene que hacer es concentrarse en el presente en el hoy y en el ahora que no pasa nada sinceramente no pasa nada uno tiene que tratar de ir solucionando el problema poco a poco día a día y otra cosa vivir la felicidad que es la verdadera no una felicidad falsa ¿cuál es la felicidad falsa? felicidad de tomarse un selfie felicidad de cómo se llama que estás chateando no, eso no es felicidad felicidad es ver a tu hijo caminar hoy felicidad verdadera es decirle a tu mamá a tu abuela que la quieres lo ama abraza a tus hijos vive un día a la vez ese es mi pequeño aporte como psicólogo también formo parte del movimiento de psicólogos en acción y queremos como se llama dejar este espacio abierto y gracias a ustedes por el apoyo que nos da y bueno estamos en amante a todo gracias licenciado por su participación importante el aporte que nos da porque definitivamente pues como decíamos Darío es un tema relevante y que merece la mayor atención y bien lo decía el licenciado el punto que tú tratabas Darío es el seguimiento porque no es solo llamar y encontrar de repente un apoyo una ayuda sino ese seguimiento a futuro de las personas que están enfrentando situaciones de salud mental bien antes de despedirme quiero de despedirnos quiero enviar un saludo muy especial a todos los relacionistas públicos que hoy están celebrando el día del relacionista público y que pues dicho sea de paso son un gran colaborador de los periodistas son como como nuestros hermanitos como nuestros aliados que nos apoyan y nos ayudan y de alguna manera pues contribuyen también al buen desempeño de nuestras labores y a que tengamos acceso a muchísimas de las informaciones de las de las entidades instituciones o empresas privadas así que a todos los relacionistas públicos por allí nos hizo llegar nuestra amiga Mitsila Arauz de la Asociación de Relacionistas Públicos de Panamá una alocución pero lamentablemente pues no nos queda mucho tiempo para darle lectura es bastante extenso el texto pero de todas maneras nuestro reconocimiento y nuestra felicitación a los relacionistas públicos que hoy están celebrando su día 28 de octubre día del relacionista público en Panamá está establecido así a través de un decreto ley publicado en Gaceta Oficial así que muchísimas felicitaciones y también muchas gracias por siempre el apoyo y la colaboración que nos brindan a los medios de comunicación así es y les anuncio por acá que mañana el IDAN va a estar realizando trabajos preventivos en la planta potabilizadora de Penonomé corra la voz dígale a su conocido y mañana no va a haber agua entre las 7 y las 3 de la tarde porque mañana va a estar llamando la gente y decir no hay agua que pasó no sé qué bueno va a haber trabajo preventivo así que desde ya comienza a llenar todos esos recipientes que usted tiene por allí donde usted guarda agua porque mañana se va el agua entre las 7 y las 3 de la tarde en Vistermosa en Las Delicias en Cerro Centenario recuerde que el sistema tarda más en recuperarse así que llamado para ustedes también para que estén pendientes y anuentes dígale a su vecino si no escuchó el programa dígale a su primo a su hermano etcétera que recoja agua mañana no habrá importante recuerden también que estamos celebrando hoy 28 de octubre a San Judas Tadeh Patrono de las cosas o de los casos difíciles hoy a las 6 de la tarde misa en la Catedral San Juan Bautista de Penonomé para todos los devotos ahora sí nos despedimos y lo hacemos como siempre dando gracias a Dios por la oportunidad de compartir con todos ustedes en este inicio de semana gracias por su compañía Dios primero retornamos mañana con otra edición más de este su programa Opinión Pública así que sintonícenos a partir de las 8.30 de la mañana estuvimos con ustedes el día de hoy Darío Fernández Santos Pinzón está al mando de los controles yo soy Edilza González Roca que tengan todos un excelente día chao gracias por ver el video